Bueno, vamos a insertar una cosa que se llama elemento rápido. ¿Qué es un elemento rápido? Pues son, por ejemplo, autotextos, que son textos que quiero tener siempre guardados para meterlos cuando quieras y tenerlos fácilmente. No voy a hacer, cada vez que haga un texto, escribir mi nombre, mis apellidos, mi dirección, mi título, mi dirección, mi código postal, etc. De lo que se trata es de agarrar tiempo. ¿Vale? Entonces lo que yo hago es, bueno, primero lo voy a poner bonito. Interlineado 1. Hay una cosa que se llama quitar espacio después del párrafo, que es muy importante en interlineado. ¿Vale? Está quitar espacio después del párrafo, está, por ejemplo, le pongo a cambiar tipo de letra si quiero, porque no me gusta el que tiene ahora mismo. Y ponerlo en cursiva. ¿Vale? Pues yo a eso, si le doy aquí a insertar elemento rápido autotexto, lo puedo guardar selección en galería de autotexto. ¿Vale? Guardar selección en galería de autotexto y le pongo un nombre. Nombre. Vamos a ponerle mi ficha, por ejemplo. ¿Vale? Y lo va a guardar en autotexto, categoría general. Y lo va a guardar en la plantilla. Aceptar. De modo que cuando yo llegue mañana y haga un documento nuevo y yo quiera poner mis datos, pues no tengo que liarla, no tengo que escribirlo otra vez. Le doy aquí elemento rápido autotexto y aquí lo tengo, mis fichas. ¿Vale? Esa es una de las cositas que podemos hacer con Word. Vamos moviendo distintas cositas. Repito. Elemento rápido, autotexto, guardar selección. Primero tengo que escribir algo y seleccionarlo. ¿Ok? Bueno, otra cosa que también podemos insertar. Vamos a coger un poquito de texto antes. ¿Vale? Como siempre. Vamos a buscar un personaje en la Wikipedia, por ejemplo, Gandhi. ¿Vale? Para coger un poquito de texto. ¿Ok? Mahatma Gandhi. Por ejemplo. Estretoso. Lo pegamos por aquí. Lo pegamos por aquí. Hemos siempre recordado. Pegar texto sin formato y ponerlo bonito. ¿Ok? Otro trozo. ¡Hala! Pegar texto sin formato. Lo ponemos bonito. No me voy a cansar. No me voy a cansar en todo el año de poner el texto bonito. Justificar, sangría, tipo de letra, si me deja, tamaño. Bueno, tengo algún tipo de letra extraño que no me deja cambiar. Si le doy a control, lo selecciono todo Arial 12 Muy bien El interlineado, que ahora no lo voy a cambiar, etc. Bueno, a lo que voy Voy a poner aquí en la segunda página, por ejemplo Ahí Y le voy a dar a insertar Cuadro de texto Hay cuadro de texto simple, como este Puedo insertar un cuadro de texto en cualquier parte del documento ¿Vale? Ojo por ojo El mundo se quedará ciego No sé si es de Gandhi, pero Ahí va, ¿vale? Y luego voy a cambiar la posición La puedo poner aquí, en el centro Centro-derecha ¿Vale? Y el texto, como vemos, se ajusta Está un poco simple, ¿no? Vamos a poner algo un poquito más Guay Cuadro de texto, ¿ves? Todo lo que hay Cita adhesiva Que chulo Y se ajusta ¿Veis cómo se ajusta? ¿Se le puede cambiar algo? Pues sí De estos tiradores ¿Ves? Se le puedo poner la hojita más para acá Lo que pasa es que he perdido parte del texto Siempre en formato En la opción de formato tengo Para cambiar el color Y todas las opciones de formato Que yo quiera cambiar ¿Vale? Pues otra página Aceptar Cuadro de texto A ver Barra lateral de raya ¿Esto qué es? Ah, puedo poner la barra lateral Todo lo que yo quiera Y el texto se queda igual ¿Ok? Se le podría poner Otra información sobre Gandhi Independiente del texto Pues esto está muy chulo Para crear documentos Elementos rápidos Yo tengo a la izquierda A la derecha En el centro ¿Eh? Cita moderna Con un circulito La verdad es que está bastante chulo Pues nada Si podéis insertar texto Que os da un mal documento Una belleza Que no tenía antes ¿Vale? Y por último En este vídeo Vamos a ver Lo que es la letra capital La letra capital Es que es la primera letra De cada párrafo Puede ser una letra capital ¿Vale? Puedo ponerla dentro del texto O en el margen ¿Vale? El caso es que la primera letra Puede ser mucho más grande Que las demás ¿Ok? Yo lo voy a poner en texto Y nada Con esto y un viscoso